Para fortalecer la capacitación de la red de atención de los visitantes de la entidad, se realizó la firma de convenio entre Luis Núñez Noriega y David Anaya Culey, titular de la Comisión de Fomento al Turismo y de la Secretaría de Seguridad Pública, respectivamente, para la implementación del programa Policías en Sonora con Actitud, en beneficio del desarrollo turístico del Estado. El coordinador de la COFETURIN dijo que el programa Sonora con Actitud tiene como objetivo capacitar al personal que tiene primer contacto con los visitantes de la entidad y los policías son uno de ellos. Tenemos una líder en Sonora que se llama Claudia Pavlovich, que ha sabido trabajar con determinación, que ha sabido impulsar con transparencia y con muchas ganas y con mucho empuje los diversos atractivos que tenemos en el Estado de Sonora. Ha conducido la economía con ganas, con eficiencia y con determinación. Por su parte, David Anaya señaló que en el gobierno del Estado encabezado por Claudia Pavlovich se prepara el elemento de la Policía Estatal, así como los cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado, para estar especializados y capacitados para los distintos escenarios en los que sean requeridos. Nuestra policía debe ser un factor que atraiga a los visitantes de nuestra tierra, ese componente amigable, con buenas prácticas, que haga sentir al viajero bien cuidado, protegido y con la posibilidad de disfrutar al máximo su estancia. Con edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.